Avanza con éxito el proyecto de restauración ecológica en el territorio Huaytera. El contacto con la comunidad se realiza de manera permanente como estrategia de fortalecimiento de la iniciativa. En el caso del tambo, las instituciones educativas decidieron aportar un granito de arena y hacer parte activa del proyecto. El coordinador del proyecto valoró los aportes desde los estudiantes y la comunidad en general que ven en la iniciativa de restauración ecológica una importante salida para la crisis ambiental que vive la región. Para el área de intervención para la sostenibilidad ambiental de Corpo Nariño, el proyecto es un compromiso de las autoridades con las comunidades y la región. Corpo Nariño, al igual que las comunidades, esperan que el proyecto de restauración ecológica entregue los resultados esperados y poder replicarlos en otras zonas del departamento.